¿Vamos? ¡Sí, vamos! Eyyy, ¡Juan! ¡Está bien! ¡Pan, Juan! ¡Qué! ¡Está bien! ¡Pan, Juan! Quede para... ... spin on the... Bueno. Ah, ¿les gusta cómo me veo saltando, chicos? Eh, ¿no? Sí, miren. Pero, ¿cómo te salta tu barriga? Es que estoy haciendo... ¿Ya podemos jugar? Sí, yo quiero. Estoy practicando para las olimpiadas de las enfrijolimpiadas. ¿Las olimpiadas o las sucias? ¡Vas a perder! ¡Horrele! ¡Cállate! Ya, a ver, hazlo tú. A ver, dale, tú hago un giro hacia atrás. A ver, quiero ver. ¿Hacia atrás? El invertido. Un invertido, como tú. ¡Mal, chero! ¡Hazlo tú, a ver! ¡Tasticaste un montón! Ya, a ver, háganlo ustedes. Si tantos huevos tienen, háganlo. ¿Por qué? Me quedé buqueando. Vale, vale. ¡Salgan! A ver. Ya. Ahí. Ya. A ver, van ustedes, chicos. Vas a ganarlo. A ver, a ver si puede hacerlo mejor. Digo, Pancracio. ¡Va la madre! ¿Cuánto puede saltar? Pa' que veas. Mira, viene el aire. Ah, está bailando. No, el 360, no stop. ¿Cuánto, 60, 80? Ay, no te vi, Rodri. No te preocupes. Ah, ya me aburrí, chicos. Creo que nos hacen falta chicas aquí, ¿no? ¿Qué crees? Sí, llama Linda. Voy a imitar a Linda, ¿vale? Uy, voy a hacer esta mierda. Espérense que agarre algo aquí. Ahí, eso. Vale, voy por Linda, chicos. Aguátenme. ¿Tocó la puerta o debería entrar de putazo como una persona decente? Voy a entrar de putazo. ¡Linda! Está bien. ¿Qué te acuerdas? Se le quedó el traje de baño. Ahí. Fue muy gracioso. Ah, no, no, chicas, aquí está pasando, ya saben. Ah, sí, está bien. ¿Qué pasa a tu, mareado? ¿Mi mareado? Ah, no, este. No sé. ¿Amor, qué haces? Ah, no, es que se me cayó mi... Mi dignidad debajo de la cama. Vale, ¿cómo estás? Oh. Ah, te presento a mi amiga. Sí, exacto. Te iba a preguntar. Hola, la conocí en la playa. Es muy bonita. Nunca se cambia, pero no importa, se ve bonita. Ajá. Ah, vale, vale. Oye, oye, tienes unos ojos muy bonitos, amiga. La muñeca asesina. Es lo que le estábamos hablando ahorita. Ah, bueno, ya, ya, dejamos. Rodriss, ¿qué haces? Pervertido. Ay. Tapa esto, tapa la pared, amigo. Pervertido, viendo la pared sin permiso. Ay, Dios. ¡Bancracio! Ay. ¿Qué? ¿Qué haces? Ya, pervertido. Estoy viendo la nueva amiga de Linda. Dejen de ver a la pobre chica nueva. Aguanta, levanta un poquito más la cabeza. Nueva amiga. No, sí, tienes bonito cuello. Oye, Linda, ¿quieres ir a nadar un poco nosotros a la alberca? Si quieres, puede venir a la amiga. ¿Vamos? Sí, sí, vamos. ¡Ey, Juan! ¡Pancracio! ¡Pancuán, gracias! ¡Pancuán, gracias! ¿Pancuán, qué qué? ¿Qué? ¿Para el chacho? ¿Qué? Bueno. ¡Vamos a la alberca, chicos y chicas! ¿Es que es una alberca? Ah, vale. Sí, ajá. Hoy, el día va a cambiar mucho. ¡Vamos, Lin! ¿Tú lo tienes? ¿Ustedes van primero? ¿Ustedes van primero? No, no me han cambiado, mande. Vale, cámbete. Voy a ver a tu amiga mientras salta, ¿vale? ¡Ah! ¡Oh, yeah! ¡Nueve y medio! ¡Me gustó, me gustó, me gustó! ¡Va, Rodriks! ¿Por qué nueve y medio? ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué me salpicó? ¡Va, salta ahora tú! ¿Ya saltó? ¡Rodriks! ¡Rodriks! A ver. ¿Falta Linda? ¡Ay, viene Linda! ¡Yes! ¡Bravo! ¡Bravo! Sí, sí, me gustó, me gustó, me gustó. ¡Va, tú, Linda! ¡Va, Linda! ¡Linda! ¡Vi que se escondió aquí atrás! ¡Ah, mírala, aquí están! ¡Ah! ¡Linda, ándale! ¡Linda, ándale! ¡Linda coronina! ¡Ven, amiga! ¡Ven, amiga! ¡Te ves muy linda! Mira, para que no te dé pena, yo también voy a cambiarme. ¡Sí! ¡Ven, tranquila! ¡Vale, a ver! ¡Vamos a ver el saltito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bien! 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 ¡No se rompe a la espada! ¡Las chicas saltan bien culeros! ¿Por qué no saltan como los hombres? ¡Bien! 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 Pancracio, ¿cómo esperas que las chicas construyan algo? Apuesto que somos mejores de ustedes. Y ya está. Ten eso, vea. ¿O tienes miedo, gallina? Pancracio, yo también soy hombre. ¿Y qué? Te reto, mira, y aquí apostamos, apostamos. ¡Oh, tiene más dinero que tú! ¡Quieren apostar, eh! Tiene una billeta en la espalda, Pancracio. Ya, pon el reto, Pancracio, tú pon el reto. Pero ya lo dije. ¿Qué? Que construya más rápido en Castilla de la gana. Que lo que se paga, el reto, lo que pierda y eso. Ah, el reto, que pierda, se viste como mujer. Si las mujeres pierden, se viste como hombre. ¿Entendido? Ah, vale. Sí, está, 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 está. Vamos, vamos, vamos a la playa. Vamos. Ya, creativo. Supongo que ahí, ¿no? En esa pared grandota. Sí, claro, la construí justo para hoy. Ah, ¿cómo supiste? Leo el futuro. Vale, perfecto. Ay, el abuelo Pancracio siempre. Interesante. ¿De qué lado nosotros y de qué lado tú? No sé. Escoge. ¿Azul o rosa? Como vean que somos, como para que vean que somos hombres de verdad, vamos a coger el rosa, ¿vale? Vente, Rodri. Vente, vente, vamos de este lado, amigo. Adiós, chicas. Vámonos, vámonos, vámonos. Yo quería el rosa. Vale. El que construya más rápido el castillo y más bonito, gana. Vale. ¿Listos? Sí. Ya. Dale, Rodri, tú puedes. Ay, tenemos bloques de diamante, Rodri. Rodri. Tenemos diamante. Tíralos, eso no sirve. Vamos a usar pura paja. Ay, es verdad. Ya, ya los tiré. Al cabo, ni valen la pena. Entonces, Pancracio. ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Estás ayudándole a las chicas? Estoy viendo. Ah, vale, vale, vale. No, cállate. Voy a agarrar esto. Uy, uy, uy. No, no, no. Les tocó vestirse, ya. ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, no, no. Ya, aquí. Ay, un pene. No, esto no me sirve. Ay, ¿por qué guardo mi dinero? Harina, harina, harina. Aquí, harina, harina. Rodri, ¿qué haces? Eso es una popó. ¿Qué hago? Voy a poner esto así. Y Rodri. ¿Qué? ¿Qué haces? Ahí quedó perfecto. Creo que así. Creo que construimos muy bien, amigo. Sí, sí, sí. Se nota todo. No, Rodri, lo estamos cagando. No, ah, no, ya. ¡Listo! Ya casi se termina el tiempo. ¡Roy! ¡Rodri, Rodri! ¡Haz algo! ¡Haz algo épico, yo qué sé! Espérate. Pues es lo que estoy intentando, amigo. Madera, 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 madera. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Lencha, llegudos! ¡Rayos! Espera, espera, no, esto no, va en las esquinas nada más. ¡Ay! ¡Muera madre! No, esto no. ¡Rompe esto, rompe esto, Rodri. Vamos a quitar ese de aquí que está estorbando. Aquí. Así. Creo que ya con eso, Rodri. Espera, que este va a estorbar para que se vea un buen. ¡Dos! ¡Espérate! 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 ¡Ya! ¡Se acabó! ¡Aguanta! ¡Un segundo más! ¡Uno! ¡Ya se acabó! ¡La bandera! ¡Va a poner la bandera! ¡Ah, ahí está! ¡Vamos a poner nuestra bandera, Rodri. ¡Ahí no alcance a ponerla bien! ¡Aguántame! ¡Ahí está! ¡Listo, ya! ¡Las niñas ya acabaron! Creo que quedó bonito. ¿Sí, no? Bueno. ¡Listo! ¿Qué tal nos quedó? Sí, ya viste la tecnología que usábamos y todo. ¡Ave María! ¡Está muy bonito! ¡Eh María! ¡Que me olvió negro, homi! ¡Ah, pero! ¿Qué comparación esto con esta mierda? ¡Es horrible! ¡Pancracio! ¿Ya viste quién ganó? ¡Mira los niños! ¡Ganaron! ¿Las niñas? ¡Sí! ¡Ah, Pancracio! ¡Pancracio! ¡Como que me hace falta 100 más! ¡Pancracio! ¡Pancracio! ¡Mira! ¡Pancracio! ¡Toma, toma, toma! ¡Pancracio! ¡Mira, mira! ¡Ahí! ¡Y ahora! ¡Ahora sí! ¡Empate! ¡Ganamos nosotros! ¡Nosotros! ¡Son hombres! ¡Son hombres! ¡¿Verdad?! ¡No, no, no! ¡Quiero ver los vestidos de mujeres! ¡A ver! ¡Qué hay adentro! ¡Ay, es hermoso! Te lo dije. Combina con mis labios. Pues ni modo, chicos. Rodriks, ya sabes qué hacer. Ah, pues. Creo que. Te ves divina. Vestida de novia y pues. Creo que me puedo acostumbrar a esto. No me siento tan rara. Creo que ahora sí me siento no misma. Pero lo que me gustó más es que las chicas me maquillaron muy bonita. ¡Ay, sí! ¡Están hermosas! Pues. Estamos bonitas, ¿no? Pues sí. Hermosa. Divinas. Bueno, ahora voy a buscar un hombre que me mantenga. Bye. Hola, bueno, hay hombres. Hay muchos mares. ¡Vamos!